yo quiero ayudarte a descubrir tu verdadera pasión en la vida yo construí mi vida yo construí mi sueño desde muy chiquito soñaba con todo lo que tengo ahora pero me esforcé luché contra la gente que no creía en mí luché contra toda mi propia familia y contra todas las adversidades que se me encontraban en el camino por cumplir mi objetivo por encontrar esa pasión y desarrollarla y llevarla a cabo hoy día soy feliz duermo feliz amanezco feliz porque amo mi vida porque amo lo que tengo y lo que soy y de esa forma he descubierto que uno de los grandes placeres de mi vida es ayudar a los demás te quiero ayudar es muy fácil encontrar la pasión en la vida hay unos tips hay unas maneras de hacerlo hay formas de desarrollar todo eso que tienes en la mente quitarse los miedos de encima y hacer te quiero ayudar a marcar objetivos y enfocarte a darte motivación para el cambio a que tu vida tenga sentido a darte herramientas para la gestión emocional a generar en ti empoderamiento a que mejores tus habilidades sociales porque la única manera de ser feliz en la vida es hacer lo que te da la gana es hacer lo que quieres escogimos tulum porque es un lugar mágico y que además tienes que conocer es un lugar espectacular en méxico en la riviera maya estaremos en un súper hotel en una playa maravillosa para cargarnos de la mejor energía para liberarnos de todos los miedos para que seamos fuertes lo más importante de este retiro es que está dando el primer paso para encontrar tu verdadera felicidad en la vida para encontrar tu verdadera pasión vas a poder encontrarte a ti misma o a ti mismo vas a poder descubrirte como persona vas a saber cuál es la verdadera misión que viniste a cumplir en este mundo escribe tu vida es un seminario con charlas importantes que nos harán crecer invitados especiales deliciosas comidas juntos celebraciones a la orilla del mar actividades fascinantes vamos a reunirnos de miércoles a domingo del 1 al 5 de septiembre van a ser unas conversaciones charlas muy espontáneas donde quiero que tú participes y donde quiero hacer un grupo pequeño de gente especial para poder dedicarle tiempo a cada uno uno por uno que me cuenten su historia que podamos descubrir juntos cuál es esa verdadera pasión cuál es tu misión en la vida y al mismo tiempo organizar el plan objetivo por objetivo meta por meta para poder llegar a donde quieres llegar para que puedas encontrar la felicidad que realmente te mereces quiero ayudarte que entiendas que lo más importante en la vida es hacer lo que tú quieres hacer lo que viniste a hacer no lo que quieran los demás que el libreto de tu vida lo escribes tú que lo que haces todos los días tiene que ser lo que te apasiona lo que tú quieras hacer haz clic en el link de mi perfil de instagram o facebook para que tengas todos los detalles nos vemos en tulum el primero de septiembre